Nos fuimos lejos. ¿Cómo está gente? ¿Todo bien? Muy, 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 muy. ¿De qué hablamos hoy, Falcón? Bueno, ustedes saben que yo acabo de llegar del road trip. La semana pasada mencioné que me iba de road trip para las cataratas del Niágara. ¿Guíaste de dónde a dónde? Guié desde el aeropuerto de New York, de JFK. ¿Cuál de ellos? JFK. JFK hasta las cataratas del Niágara. ¿Cuántas horas? ¿O cuántos días? Bueno, realmente después de tomar, si lo va a hacer directo, te puede tomar aproximadamente unas 7 horas. Exacto. Ok, está bien. 7, 8 horas. 7 horas parando a comer. Pero tú te fuiste por Búfalo, llegaste allí. Sí, sí. Por Búfalo. Sí, nosotros cogimos la carretera más rápida que podíamos tomar, pero claro, yo había mencionado que iba a ser una parada primero en Ítaca para hacer el glamping. ¿Te acuerdas? Sí, el glamping con glamp. Pero te lambiste la tranca porque tú dijiste que eso... Te lambiste la tranca. Eso es... Es verdad, se lo lambió. ¿Cómo tú no sabes? Eso era... Tú, lo que explicaste aquí la semana pasada es que tú ibas a un sitio que era una caseta de campaña pero que tenía todas las comodidades. Sí, pero está el video. Calefacción y todo y eso allí se ve bien Tecatex. Ah, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Por este video, por este video. Eso no se ve, eso no se ve. Mira, no es que esté Tecatex, realmente la experiencia es buena. Vamos a juzgar eso ahora. La experiencia es buena, pero la temperatura en la que yo fui... Es frío, es frío. Me cogió el frío, realmente era como dormir. Pero tú dijiste que tenía calefacción. Sí, la calefacción era una estufita bien chiquitita de este. Mírala ahí, mírala ahí. Está en nítida, se ve en bufía. Ah, las casetas se ve en chula. Están bien montadas, es como el de una carta. Eso es brutal, pero adentro... Y tú se supone que te quedes allá adentro. Digo, o sea, es una casa. Tomando en consideración que es una caseta, está súper cool. Lo único que le faltó fue la calefacción realmente. Sí, sí, realmente... Mira, ese es el calefacción. Ah, es que es bien chiquito. Eso me parece un área de... A mí se me parece más bien un área de reposo. No, no, se veía brutal. Bueno, sí, está melasta cool. Está chévere, fue una experiencia realmente... Como les digo, el timing... Lo malo fue el timing, lo hicimos exactamente... El último fin de semana que ellos lo realizan. Pero por qué tú dices que lo malo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó mal? El frío, es como haber dormido al aire libre a una temperatura de 40 grados. ¡Qué rico! No, en serio, eso está brutal. Hay mucha gente que me dice, yo lo quisiera hacer, pero en el caso mío, pues el frío estuvo... Se metió heavy por la noche. Depende si hay brisa o no, esos 40 grados. No, pero es que es de noche, Tony. No, pero y venga ropa ahí, dos buenos, seguro. Venga ropa, con toda la ropa, tú sabes, con los tapones en las orejas. Imagínate que este llegó al counter y la doña del counter empezó, ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Es demasiado caldo, demasiado caldo. Sí, ahora nos preguntamos si nos queremos ver al hotel y mi esposa, no, yo quiero caer el maíz. Ustedes, tú conoces a mi esposa, Tony, ella se iba a querer quedar allí. A ver si venía un oso y salía de ese paquete ya. Estaba con los nenes, estaba con los nenes, no lo podía dejar allí. Al otro día nos preguntaron si querían desayuno, preguntaron, ¿están vivos? Mira, era bien fácil, era... ¿Sobrevivieron? Sobrevivieron. Era que cogieras, la dejaras allí, te llevas los nenes para el hotel, entonces compras miel, le tiras un camino, haces un camino de miel hasta el bosque, y el oso venía. Mira, el área estuvo chévere, hicimos la primera noche. No, pero se ve fino, era la calificación lo que falló. Sí, claro, en el video siguen los baños, que los baños se ven que son bastante cómodos, tú sabes, tienes tu inodoro, tienes tu ducha de agua caliente, tienes todas las facilidades, como si tú fueras en un hotel, pero solamente que te duermes en una casa. ¿Y qué pagas por eso? Realmente esa noche te puede costar unos 250 horas, que también lo encontré un poco caro, por esa experiencia. 250 horas la noche. ¿Qué? Porque no tienes nada ahí. No tienes nada, es simplemente estar pagando por la experiencia de dormir en esa casa. Pero es por la experiencia de estar incómodo. La gente me escribía, la gente me escribía, yo pagué 110 la noche, estoy en un hotel aquí, tú sabes, calientito, tú sabes. ya tú sabes. Toma, toma, 200 y pico de pesos. Vete en su área de fogatita para hacer con los marshmallows. No, pero eso está nítido, la experiencia está cool. Un cara. La fogata estaba hecha, tú vienes ahí a comer caliente, teníamos que llegar a ir conmuchas. Sí, sí, claro. Dura 15 minutos con los marshmallows, el resto es con el fondillo ahí, poniéndole el tiempo de la fogata. Pregunta. Tú sabes esa, la verdad. ¿En verano también funciona eso? Es en verano que funciona. Realmente ahora mismo, este fue el último fin de semana que ellos lo hicieron. Durante la temporada de invierno, ellos cierran operaciones y vuelven a abrir, otra vez ahora en abril. O sea, yo cogí el último fin de semana, tú sabes el último fin de semana. Tú sabes lo que es el warning de las revoluciones del carro. Pues ese mismo warning lo tenía en el calendario, tienen como un warning. Tumbaba. En esta época ya, ya no, dejen de buquear para esta época. Y él fue en el filo cuando yo lo estaba cerrando. En el filo, definitivamente, era el último fin de semana, fue un capricho de mi querida cosa. El último fin de semana. Mira, para darle rapidito a lo que es la catarata. Pues al otro día nos levantamos, seguimos, hicimos las fronteras, una frontera súper cómoda de hacer, simplemente te enseñan el pasaporte y ya llegan a la área de Canadá. Es sencillo. Los de Canadá están locos porque entran. Sí, no me hicieron... Tú sabes por qué me pararon. ¿Cuántos son? ¿Checar la guagua? Dale, pasa ahí. Porque a mí me pararon una vez en la frontera de Canadá. ¿Por qué? Porque tenía un radar detector y está prohibido en las carreteras de Canadá. Ah, ¿verdad? Pero usted tiene que o guardar eso o se lo vamos a confiscar, pero usted no puede tener eso ahí. Y lo otro que me dijo el guardia, yo dije... Te dio otra opción, no te dio más opción. Yo le dije, mire, y si lo cogí, me lo meto. Bueno, no. No era una opción, eso no era. no. Mira, después que hicimos, ¿verdad? Después que hicimos la aduana... Bueno, para pasarlo, para contrabandearlo. Mira, después que hicimos la aduana, lo que hicimos fue que nos quedamos, como había mencionado, de la calle de Clifton. Esta es la calle principal de allá donde hay un montón de cosas para hacer. Hay una... ¿En qué hotel te quedaste? Me quedé en un hotel que no lo voy a recomendar para nada porque no me gustó. Pero el mejor de allí, creo, debe ser el Sheraton para mí, es el mejor hotel para quedarse. Porque está exactamente en el área de... El Sheraton, ¿cuánto pagaste por el hotel? 99 dólares la noche, por eso fue que no me gustó. Cuando me quedé, definitivamente, no era nada bueno. O sea, tú dormiste bien mal en todo este viaje. no, no. Llegaste con jeras, llegaste con jeras. Mira, no es que no haya dormido mal. Tiene una falta de descanso que te está llevando el diablo. No lo voy a recomendar, pero sí le puedo decir que lo mejor es allá porque he estado otras veces. Está el Sheraton, está el Embasi Sur que tiene esas vistas espectaculares a la Catarata. El Embasi está también. El Embasi tiene esas vistas y es lo único que tiene en ese restaurante que tiene esa vista espectacular. Mira, te metiste en el túnel por debajo de la Catarata. Yo sí lo mencioné. Automáticamente llegamos ese día, llegamos como a las 6 de la tarde, cogimos el show de fuegos artificiales porque hacen un show de fuegos artificiales allí solamente los viernes, domingos y miércoles a las 10 de la noche. Si tú vas a coordinar un viaje para allá, trata de coordinar con esos días para que pueda haber ese show que esté espectacular, son fuegos artificiales exactamente en la... Sí, entonces al otro día nos levantamos e hicimos el Skylon Tower que es la torre esa gigante que está allí, que tiene una vista espectacular de todas las catarates de todo Ontario, se ve todo. Y después de eso pues pasamos a lo que fue el Behind the Fall. Es impresionante. El Behind the Fall fue lo que hiciste después de coger por el túnel. Exacto. Behind the Fall, ¿qué es eso? Behind the Fall es un tour básicamente detrás de las cataratas del Niágara, Tomás. Pero no es en barco que vas. No, no, no. Vas por los túneles. Vámonos túneles, tú estás en la boca, tú ves en la boca que cae esa cortina de agua. Está como dentro de la catarata, pero está detrás de la catarata que realmente eso es un túnel. Un túnel detrás de la catarata tienen dos huecos bien grandes que tú puedes ver la caída de la catarata. Y está al intemperie, el hueco es abierto. El hueco es abierto completamente, que escuchas el ruido. Que no es un cristal ni nada. Es bien impresionante. Mira, ahí está más o menos lo que tú puedes ver en el Behind the Fault, en un videíto ahí. Entonces tienes ese mirador que está exactamente al lado de la catarata. Míralo ahí. Qué brutal. Hay otro barco que te lleva cerca de donde cae la agua. Exacto. Después de eso, el tour que nosotros hicimos, después de eso sales a coger el tour que se llama, el barco se llama el mist. El barco suicida algo. El barco suicida. Pero eso lo tiene más mangado que nada. No, no, realmente el mist, el mist. Es un barco que automáticamente se pega aproximadamente. Bueno, no es que se pegue, es que se mete casi debajo de la catarata. Te llevaron a las dos porque está la catarata en el área de Estados Unidos y la catarata. La catarata de Niagara se compone de aproximadamente, creo que son tres cataratas. Están en la American Fall, está el Bridal Veil y está el Horseshoe que es la grande, que es la de las cataratas. Te pregunto, ¿te tiraste en el C-Line o no? No me tiré en el C-Line porque no era un C-Line que te cruzaba de lado a lado, pero no era un C-Line. Realmente yo no lo encontré como que hubiera sido una aventura. Pero tú te tiras y te tienen que traer en guagua después para atrás. Ah, ¿de verdad? Sí, así es. Te hiciste el ride del barril en la catarata. Eso iba a mencionar. Mira, yo cuando... Eso es bien chulo. Eso es tan irido. Yo lo hice. Están locas. Te metes en un barril, mira, como el chavo. Espera que te voy a explicarle. Te metes en un barril y entonces te lo sellan y te tiran por la catarata. Y es un vacilón porque la gente te va a esperar al otro lado. Alguna gente llega, otra no. Eso iba a mencionar. Han habido 16. Es como brutal porque es la expectativa. Ay, mi familia llegará. Vamos a llevar el ride. 16. Eso estuvo bien. O sea, cuando tú escuchas la historia, tú ves que han hecho, que han habido como aproximadamente 10 personas que han hecho esa loquera, que se meten en barriles y se dejan caer por la catarata. Hay unos que realmente nunca volvieron, nunca aparecieron. No, pero hay gente que sobrevivió. Hay gente que ha sobrevivido y lo han hecho dos veces. Dos veces, verdad. Pero esto es loco. Esta gente está loco. En las atracciones que hay cerca de las cataratas hay un sitio donde tú te sacas una foto y sales como dentro de un barril, un efecto. Sí, exacto. Ese era el museo de las cataratas niágara donde ves toda esa historia de los barriles y la gente que se ha tirado. Ya está prohibido. Antes no había una ley que lo prohibiera. Hay mucha gente que lo hacía y se tiraba. Incluso han habido ya aproximadamente 4 o 5 muertes allí accidentales. Una de ellas fue un niño que este no murió, gracias a Dios. Este niño de 7 años se cayó y sobre ello lo tienen expuesto allí como si fuera un mega... Te imaginas. que un niño haya podido sobrevivir a esta caída cuando realmente las expectativas y las estáticas dicen que no vas a sobrevivir jamás a esa caída porque realmente es una caída de agua que la utilizan para generar energía a todo aquello que está ahí. La cantidad de toneladas de agua que cae es una cosa impresionante. Y eso que le han hecho una represa. Ahora mismo nosotros no estamos viendo ni siquiera la fuerza que tiene real de la catarata porque tuvieron que hacer una represa porque la erosión, la catarata iba cada vez más pegándose y pegándose más. O sea, iba cayéndose más. Por último, toda esta información yo la voy a estar poniendo en mi página pero quería mencionarles también acerca de un área que conocí allá que es bien buena si tú vas allá y quieres estar buscando algo como cenar farm to the table, lo que estamos hablando de viñedos. De la granja a la mesa restaurante. Sí, exacto. Hay un lugar que se llama el Niagara on the Lake. Este lugar está aproximadamente unos 25 minutos del área del Niagara Falls, de allí de los hoteles. Entonces tú puedes ir hasta allá y vas a encontrar aproximadamente unas 40 bodegas. De camino hasta allá vas a empezar a ver un montón de viñedos. La comida, como mencioné, directamente de la granja a la mesa tú sabes, realmente el lugar está súper chévere para pasar una tarde tomando vino, catando vino, tomando específicamente los vinos de la casa. ¿Qué hiciste? Después que terminaste en el área de Canadá, ¿volviste en carro a New York? Volvimos en carro a New York y hice una parada en lo que fue Los Poconos que eso voy a estar hablando si Dios quiere más adelante porque Los Poconos es otro destino espectacular. Muy bien. ¿En cuántos días pudiste hacer todo esto? Yo me fui jueves y regresé el lunes. Fue un viaje corto, le metimos duro. ¿Hiciste mucho? Hicimos mucho. Realmente, y como les mencioné, los pasajes yo los había puesto, habían salido a 50 pesos, tú sabes, a New York. Estén pendientes porque esta semana volví a poner muchas ofertas buenas que están saliendo de tarifas aéreas para lo que son los primeros meses, primer trimestre del año que están saliendo unos pasajes buenísimos de lo que es New York. Yo siempre digo que si tú consigues un pasaje bueno en New York ya tienes un montón de opciones. Desde Nueva York salen vuelos a todas partes del mundo, ¿sabes? Y los consigues desde Nueva York también con un precio, como hay tantas ofertas, pues ahí se consiguen muchísimos precios buenos. Vayan a mi página, me gustan los viajes en Facebook, ahí voy a estar poniendo todo el relato de esto, de lo que fue este viaje. Antes de irme... ¿Qué no hacer en... Mira, no, antes de irme, Antonio, quiero mencionar algo bien importante. Funky, hay mucha... Salió algo de la Adventure of the Seas, quería mencionar, nuestra salida del cruceo elegante de Funky no se ve afectada para nada, ellos mencionaron que debido a que hubo el huracán este en la Panamá, no pudieron hacer lo que era la revitalización completa del crucero. O sea, entonces estas primeras salidas que el barco llega 14 de noviembre, estas primeras tres o cuatro salidas vamos a tener gente trabajando todavía en el barco, el Flowrider no va a estar listo hasta el día 10 de diciembre, el Parque Acuático nos vamos al 17, por eso estoy diciendo que mucha gente preguntándome, mira, nos hemos afectado, lo único que nos vamos a ver afectado a nosotros es que el restaurante Shops no va a estar abierto, los demás va a estar funcionando como si nada, incluso vamos a tener las cosas nuevas, lo que va a ser el Parque Acuático, el Flowrider va a estar funcionando ya para nuestra salida, así que... Yo solo menciono a ustedes que se va a llegar un restaurante y yo nunca iba de todas maneras. Anyway, vas a tener el menú de Choc en Giovanni's, lo vas a tener también, ellos nos informaron que vas a tener ese menú en Giovanni's. El Giovanni ha estado y... El Giovanni es buenísimo. Claro, claro. Y esos restaurantes que no todo el mundo utiliza porque tienes que pagar un suplemento por ir a estos restaurantes. Que lo metan en el Giovanni, no me importa. Giovanni está cool. Ok, está cool. Dale, vamos para encima, dale, no ha pasado nada. Todas las mañanas, toda la isla, en el Circo de la Mera.